hola amigos soy camilo cruz hoy estoy aquí en este hermoso bosque de robles en carolina del norte algunos de estos robles alcanzan a tener un par de metros de diámetro y pueden vivir decenas de años y sabes que hay personas que a veces me dicen camilo como se logra un sueño y hay muchas veces decimos para lograr un sueño todo lo que necesitas hacer es visualizarlo si tú lo ves y lo visualizas seguro que lo vas a lograr a veces creemos que un sueño y una meta son exactamente lo mismo y a veces creemos que todo lo que necesitamos hacer para que se haga realidad es creer en ello constantemente repetirlo constantemente y visualizarnos en posesión de ese sueño pues sabes que estando aquí en este bosque y mirando estos árboles majestuosos y las semillas que botan de hecho aquí tengo algunas semillitas de este roble mira estas semillas que caen me pongo a ver que un sueño es más o menos eso una semilla una semilla el sueño no es el roble el sueño es la semilla lo curioso es que dentro de esta semilla se encuentra todo este roble toda la información genética de este hermoso árbol está contenida aquí aquí y cuando esta semilla comienza a germinar poco a poco comienza a verse ese roble salir dentro de ella es más tengo aquí una semillita que ya comenzó a germinar y ya se comienza a ver esa ese tallo o esa raíz que está saliendo de la semilla y eso es lo que es un sueño pero para que este sueño germine tiene que caer en un terreno fértil tenemos que cultivarlo tenemos que regarlo tenemos que abonarlo tenemos que cuidarlo y lo mismo como exactamente sucede con nuestros sueños para que se hagan realidad no es suficiente tenerlos aquí escribirlos y visualizarlos eso es una buena semilla pero para que lleguen a convertirse en realidad como este árbol llegó a convertirse en realidad a partir de esta semilla tenemos que abonarlos tenemos que ponerlos en terreno fértil y que quiere decir eso con un sueño quiere decir sabes que tienes que rodearte de personas y de circunstancias que te ayuden a lograr esa meta que te apoyen si tú comienzas a escuchar demasiado a personas que te dicen tú nunca vas a alcanzar ese sueño eso es demasiado grande para ti tú no tienes los los valores ni los principios ni las habilidades ni el talento para hacer ese sueño realidad pues sabe que esta semilla nunca va a germinar ese sueño nunca va a pasar de ser un sueño y va a suceder lo mismo que si yo cogiera esa semilla y la pusiera en el estante de mi biblioteca pueden pasar 10 años y nunca va a echar raíces va a morir pero si a ese sueño comienzas a regarlo a abonarlo y como lo riegas como lo abonas leyendo rodeándote de de cosas que te ayuden a verte ya en realidad haciendo ese sueño realidad si comienzas a aprender todas las habilidades y desarrollar los talentos y capacidades que te permitan lograrlo estás regando y estás abonando tu sueño si comienzas a trabajar día a día en tareas y objetivos y metas a corto plazo que te ayuden a caminar hacia ese sueño estás abonando tu sueño estás regándolo estás asegurando que ese sueño que ese sueño comience a germinar de manera que un día un día tu sueño sea realidad pero esa realidad no va a ser el resultado de que tuviste suerte o coincidencia o conocías a las personas que eran o estabas en el sitio que era en el momento preciso no va a ser el resultado de tu trabajar en ello día a día semana a semana mes tras mes y eso es lo que quiero invitarte hoy a que hagas a que comiences a trabajar en tu sueño de manera que ese sueño esa semillita comience a germinar y un día se haga realidad y vivas la vida de tus sueños desde aquí desde Carolina del Norte nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito salwood salió 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 salió